Ya, hoy día estamos 12, a 12 de octubre, nuestro tema de hoy es relaciones intertextuales de bodas de sangre, por lo tanto vamos a ver lo que es la intertextualidad y se va a tomar el segundo y el tercer y el cuarto. Miren, esta palabrita que vamos a poner hoy día, ¿qué se trata? Y los tipos de intertextualidad, y lo vamos a certificar con el libro de Federico García Lorca, que es bodas de sangre, que es una tranchef. Vengo entonces relaciones intertextuales de la bodas de sangre, objetivo, relacionar a partir de la intertextualidad una obra literaria con una audiovisual. Vamos a penetrar con esta película y además vamos a contar que este libro pasó en la vida real, ¿ya? Ustedes han fijado que muchos de los libros que nosotros accedemos a ellos son historias que han sucedido en la realidad. Entonces yo me cuestiono, ¿cómo un libro puede redactar algo que realmente, por quien fuera de ficción, en que está escrito, el tema ha sucedido en la realidad? Eso también lo vamos a cuestionar y vamos a comentar que esta historia ha sucedido en la realidad, ¿ya? Entonces, para el día de la prueba del día 29, ese día la clase virtual, voy a hacer un mapa conceptual con todo lo que va a estar en la prueba, que ustedes ya lo tienen que tener, ir adquiriendo. Por ejemplo, el concepto de tragedia, las características de tragedia, que es Cataxi, ya, y Mimesi, que también lo pasamos, que es una obra dramática, que es una obra teatral y sus características, la estructura interna de la obra dramática que es Inicio, Presentación de Conflictos, Desarrollo de Conflictos y Clima, Desenlace, Estructura Externa, Acto, Cuadro, Escena, Cuáles son los recursos de la obra dramática, el lenguaje y el parlamento, y la intersexualidad. Todo eso se lo tiene que atender para la parte. Bien, ¿qué es intersexualidad? Anote ahí la definición y lo vamos a ir más caracterizando. Una intersexualidad es una relación directa de un texto con uno o varios textos más. Un texto se va a conectar con otro, pero ¿en qué profesora? Por ejemplo, J.K. Rowling hace la saga de Harry Potter y la saga comprende varios libros, pero cada libro aparece el mismo personaje que Harry con sus amigos y que va otorgando diferentes conflictos porque el primer libro no es el mismo conflicto que el segundo, ni tercero, ni cuarto, que quinto, ni tantos libros que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que el lector, si lee el quinto libro y nunca leyó el uno, nunca va a poder hacer la conexión. Pero si lee el primer capítulo, o sea, el tomo uno y el tomo dos y después tres y el cuatro, va a poder hacer una conexión con ese libro. En las películas, por ejemplo, ¿ustedes vieron Radio y Curioso? Sí, no, sí. ¿Y tiene mil películas? ¿Cuántas tienen? ¿Ocho, siete, nueve? Si yo nunca vi esa película y un día me siento y veo la nueve, voy a poder entender la historia en general. Imposible, porque tengo que ver la uno. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa con los libros. Tiene una conexión, pero vamos a ver que pueden ser diferentes conexiones. Por ejemplo, no se da tanto en los libros, sino que se dan las obras pictóricas, en las esculturas. Por ejemplo, yo voy a Venecia y veo en este caso, veo en este caso una figura de dos jóvenes que se abrazan y dicen abajo Romero y Julieta. Si yo nunca leí Romero y Julieta de William Shakespeare, nunca voy a entender por qué están ellos no ahí. Entonces, no hago esa conexión. Pero si yo leí Romero y Julieta de William Shakespeare y yo veo esa escultura, en mi cabeza va a ser así, una conexión, que esos son personajes de este libro. Y eso se llama intertextualidad, la relación, conexión directa que yo hago de una obra con lo que sea una obra de teatro, sea una película, sea un libro. ¿Qué tipo de intertextualidad está presente ahí en la situación que yo les denuncio? Por ejemplo, ¿cuándo hay una intratextualidad? Estos son tipos de intertextualidad. Estos son tipos de intertextualidad. Tenemos cuatro. La primera se llama intratextualidad y es la relación entre los, me comí la aire, los mismos textos de un autor. ¿Usted ha podido hacer una conexión intratextual? Por ejemplo, ¿ustedes no han leído Stephen King? Sí. Sí. ¿Quién es Stephen King? ¿Es un escritor estadounidense y uno de los más famosos actuales, fuera de los escritores clásicos del terror. Stephen King es un escritor estadounidense que ha promulgado una escritura de terror. ¿Y ahí ustedes vieron la película del payaso? ¿Kid o no? No, no. A ver, ya. ¿Y el resplandor? ¿Qué es el resplandor? El resplandor tampoco, ya. No pueden salir de cuarto medio si no le dan Stephen King. Entonces Stephen King tiene una saga de libros que tienen diferentes títulos. Entonces yo digo, no es lo mismo que por ejemplo J.K. Rowling si digo Harry Potter y la biográfica software, Harry Potter y la cama secretaria, Harry Potter y el prisionero de Azkabar. Tienen el mismo título pero son diferentes conflictos. Pero hay sagas que tienen diferentes títulos los libros, como de Stephen King, pero adentro del libro tiene una similitud porque muchas veces alude al mismo, al mismo por ejemplo lugar, en barrio de los libros, o toda por ejemplo al mismo personaje o la misma criatura monstruosa. Entonces hay una relación entre los mismos textos pero del mismo autor. Pero hay otra intertextualidad que se llama extratextualidad. participado en una relación pero entre textos de diferentes autores. Textos juveniles que se parezcan. De adolescente. Bajo la misma estrella. ¿A qué se parecen? Con el concepto de la vida. Adolescente. Y ya, ahí tengo dos libros que hablan de la adolescencia y del amor, pero, es decir, hablan del tema de la juventud. Ahí está la igualdad. Yo hago una relación. Ah, yo vi este mismo tema. Por ejemplo, estamos viendo la tragedia. Y estamos haciendo extratextualidades. Porque estamos viendo la tragedia en Miguel Schecter, la tragedia en Sófocles. La tragedia ahora, hoy día que vamos a ver, es Federico García Lorca. Entonces son textos de diferentes autores pero que comprenden una igualdad que es el concepto de tragedia. Y eso se llama extratextualidad. Relaciones de textos de diferentes autores. Luego está la interdiscursividad y eso es lo que a ustedes les encanta cuando les leen los libros. ¿Profe, tiene película? Profe, hay una obra de teatro. Por ejemplo, si yo estoy leyendo La Casa de Bernarda Alba. Profe, ¿está la obra de teatro? Sí. Dos leen para el de YouTube. Obras, La Casa de Bernarda Alba. Ahí está. Dream of Life, de la casa. ¿Sales de Dream of Life? Es cuando usted está contando una voz externa como un narrador y le hace los monitos y se lo explica, que está ahí, después lo borra y sale otro personaje, le cuenta la historia de los monitos. Eso se llama Dream of Life. ¿Qué pasa con la interdiscursividad? Relación semiológica, es decir, visual de sonidos, en este caso de conexiones de palabras entre un texto literario y otras artes. Como por ejemplo, yo veo una película y mi amiga me dice, ¿tú sabías que esa película era un libro? Y yo no tenía ninguna idea, pero mi amiga hizo una interdiscursividad y yo, por ignorancia, no tenía ni idea de que la película era un libro. Entonces, yo no pude hacer esa conexión, pero mi amiga sí. Cuando uno tiene conocimiento de las cosas, y por eso yo siempre trato de incitarlos al conocimiento, que se culturicen y no solamente se queden con lo que uno como profesor le enseña, sino que ustedes todos los días mutan su cerebro de cosas importantes y entiendo que también uno tiene joven y como yo también tengo pasatiempos, pero que mutran con cosas importantes. ¿Ya? Y hay hasta aplicaciones que me dice algo importante de qué sucedió hoy, por ejemplo, o me avisa del descubrimiento que se han hecho en la actualidad. Entonces, ¿qué es lo que es una interdiscursividad? Es, por ejemplo, cuando yo les dije que yo vi un monumento, por ejemplo, de Romero Julieta, y yo lo miro y le digo, hoy este es un libro de este amor, porque yo leí, voy a decir, que dice que aquí está, porque aquí sucedió la historia. Entonces, yo hago una relación de una escultura con un texto literario. Hago una relación con una película, con un libro, hago una relación de una escultura con una obra de teatro, una expresión artística con una película, etc. Relación semiológica, es decir, de cosas visuales que son signos, de mensajes que se quieren transmitir con otras. Por ejemplo, ¿quién hace interdiscursividad a los Simpsons? ¿Han visto a los Simpsons? No. ¿Si diga que no han visto eso? Los Simpsons son un programa, que al final son caricaturas, pero que no puede ver hasta una persona adulta, donde usted, cada vez que ven los Simpsons, y hasta a algunos le han otorgado que hacen profecías, porque han sucedido que han hecho cosas que todavía no suelen, pero le han sucedido, que hacen interdiscursividad, y yo estoy viendo, y yo veo que el personaje de ahí es un personaje político, y que tengo que entender que ese personaje político hizo algo, y por algo lo están haciendo de manera irónica. Entonces, yo hago una conexión. Por un hecho político, que aparece en los Simpsons, que ahí está siendo caricaturesco, y eso es interdiscursividad. Relación semiológica de un texto literario, puede ser una... Puede aparecer hasta Shakespeare ahí, puede aparecer, por ejemplo, Gabriel García Márquez, que muchas veces aparecía. También aparece Stephen King, también aparecía cuando daba un Halloween, me acuerdo. Hacía los libros con otras salas. Cédric, las caricaturas, etc. Y la paratextualidad, aunque uno no lo crea, existe. ¿Qué es eso, procesor? La relación de un texto con otro, es decir, tiene que ser diferente a otro, desde su periferia textual, por ejemplo, muchos de los libros tienen igual título, o suenan igual, o tienen el mismo sonido, pero en sí el mismo sonido, a la misma noción, o muchos de los subtítulos, por ejemplo, de los textos de estudio que son parecidos. Pero no es lo que voy a decir a continuación. Una intertextualidad no es un plagio, no es una parodia y no es una influencia. Es solamente una relación que se hace en nuestro cerebro entre textos de un mismo, pero diferente. ¿Por qué no es plagio? No es de ahí, porque pregunta de prueba. Una intertextualidad no es un plagio, es decir, no es una copia literal de un texto sin indicar la fuente de procedencia. Por ejemplo, ustedes saben que muchas veces nosotros cuando grabamos, hacemos nuestras clases virtuales y colocamos música, sobre todo a la profesora de música, los chiquitos cuando vienen en clase, y la profe tiene que ponerle música para que ellos capten ahí en la casa cuando se están quedando ahí en la clase. Si uno graba y sube eso a un canal de YouTube y no, por ejemplo, no corta la grabación, ustedes no se han dado cuenta de que muchas veces cuando uno pone una imagen de manera virtual, no cuando lo está proyectando, pero coloca música y uno no dice, no coloca ahí cuando uno sube el video, ¿está atentando los derechos de autor? ¿Su video que ha bloqueado? No siempre. No, pero, no siempre, pero después de cierto... ¿Por qué? Porque muchas veces, igual que cuando uno hace, esto lo estoy enseñando a los cuartos meses, si usted está haciendo un trabajo en investigación y al final no me coloco una bibliografía, lo llevamos a cosas así, ejemplo, y usted no me dice de dónde extrajo la información, eso es un plástico. Cuando ustedes, bueno, todavía no les voy a enseñar a hacer informes más adelante, y tengan que hacer informes de investigación, van a tener que hacer citas textuales, decir su cuenta y aparte bibliografía. ¿Por qué? Porque si eso no lo tiene, su trabajo es un plástico y un uno. Profesora, ¿por qué me sé que un uno? Porque yo saqueo algunos párrafos y lo googleé y era lo mismo que aparecía en otro trabajo y usted dijo que era de usted y no era de usted, porque era copia. O sea, su trabajo tiene un uno porque es un plástico. Es una copia literal de un texto, significa la fuente de 12 veces. Hacer una intertextualidad o una relación cognitiva con otro texto tampoco se hace una parodia, es una invitación durmenta de una obra del estilo del autor. Claramente no, ya, porque si realmente puedo hacer una conexión no estoy haciendo parodia. Por ejemplo, los Simpsons, ahí se hacen muchas parodias, pero ciertas cosas pueden hacer intertextualidad. Como por ejemplo, decir que este personaje, el que aparece ahí porque tuvo una consecuencia, pero en sí no es una parodia, solamente es una relación cognitiva, básica, que yo puedo tener cuando tengo una relación de conocimiento, pero nunca va a ser un plagio. No, esa época pareja tampoco va a ser una parodia, tampoco son influencias. Es decir, se requiere a la formación cultural y artística que ha adquirido el autor que influirá en su propia creación literaria. Muchas de las obras son influencias y eso no es intertextualidad. La intertextualidad es más espontánea. Por ejemplo, si la tragedia se quiso contar desde la época clásica, la época médica, por el renacimiento, por el barroco, neoclasistismo, época moderna, siglo XXI, no quiso ser influencia, sino que era espontáneo. Por ejemplo, Federico García Lorca no se basó en Romeo y Julieta para crear mudas de sangre. Él lo hizo de manera espontánea porque sacó de un hecho real su historia, y es el que vamos a conocer a continuación. ¿Tres? ¿Por qué se está adelantando? Para poder entender la intertextualidad de esta tragedia, hay que saber quién la hizo. No tengo y esto es cultura para mi cerebro. Roque, ¿qué fue? ¿Qué me interesa avanzar a Federico García Lorca? Pero por último, si algún día lo nombra, o usted va a un café literario y le dice, ¿le gusta la lectura? Ya que está conversando Federico García Lorca, ¿sabe quién es? ¿Quién es? En este caso, es un escritor español, junto con Cervantes, uno de los grandes propulsores de la literatura, sobre todo dramática. ¿Ya? Federico García Lorca hizo este texto, Boda de sangre, que es una obra dramática, porque estamos en la materia que estamos viendo ahora, que es la obra, en este caso es género dramático, y que es una tragedia que construye a partir de un hecho real, es lo que yo estoy diciendo, ¿qué vamos a hacer la intertextualidad? Textualidad. Una pequeña noticia del periódico, una tragedia cargada del mismo y de elementos simbólicos. Él tomó una noticia, por eso le digo que no es una influencia, porque Romén Julieta tiene un poquito de aquí, de lo que vamos a ver desde los dos años. Noticia real, de un hecho real, lo convirtió en ficción, en ficción, desde el marzo que vimos que era ficción, algo inventado, imaginado por un autor, que cree un narrador, pero en este caso no hay narradores, porque es un texto dramático, porque hay personajes. Un hecho real lo lleva a ficción y crea una obra dramática. Entonces esta obra dramática, llamada Boda de sangre, construye esta historia a partir de un hecho real, una pequeña noticia del periódico, una tragedia cargada de vilismo y de elementos simbólicos, es decir, de palabras que además de dramáticas son poéticas, es enéfica, es decir, es episodica y momentos tensionales en su estructura, en prosa y en verso, es una crónica llena de pesados, es una pasión porque se habla de manera cronológica, no hay saltos temporales en la historia, como por ejemplo si yo veo Titanic, parte con el recuerdo de una sobreviviente y de ahí se va toda la historia. Esos son saltos temporales. O decirme a las doce de la noche, ¿se me olvidó la tarea? Eso es un flashback. Pero aquí más la historia se cuenta de manera ordenada y cronológica, llena de pesados, una evasión de la lucha por una mujer que lleva hasta la muerte a dos hombres rivales. De eso se trata ahora de sangre, de un hecho real que habla sobre una mujer con sus actimañas y todo lo que vamos a visualizar, parte de la historia de esta película, lleva a dos hombres a la muerte. Vamos a ver el argumento, vamos a ver un ritmo grande. Vamos a ver un ritmo grande. y vamos a ver un ritmo grande. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer esto? Gracias. 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 Analizando bodas de sangre, entonces, para que sepamos que es una tragedia. ¿Ya saben por qué es una tragedia? Sí, o que tenía mal trabajo. Ya. En este caso, yo no sé un rato, como el ring my life, pero tenemos hasta una mujer que se dice la novia y así lo dice Federico García Lorca, esta mujer, que tiene dos amores. ¿Cierto? Ella decide casarse con este hombre, en este caso, que su padre y su padre y su hermano habían sido, habían sido dado muerte por la familia de esta mujer, y que la mamá se dio cuenta, ¿cierto? La mamá de este hombre con quien se iba a casar. Y ella, después que vio que esta mujer era liderada, se le fue todo el odio. La quiso. Tiene plata, preocupa. Suelen ser así. Suelen ser así. Pero, esta mujer, aparte de que quiere a este hombre, le gusta a este hombre que ha sido uno de sus amores de su vida. No, nunca. No, nunca. ¿Por qué se llama boda de sangre? Porque en la boda sucedió esta muerte, es cierto, que es el concepto grande que hace Federico García Lorca, y es una producción poética y teatral que se encuentra en el análisis de un sentimiento trágico que es el amor. Desde lo antiguo y lo moderno, en la manera de ver la tragedia, todo ello es marcado en un paisaje andaluz trágico y universal a través de sentimientos que expresan cada uno de los personajes. ¿Qué es andaluz? Tiene que ver con el origen y la nacionalidad del propio español Federico García Lorca, a través del paisaje esta noche, que está a pesar de estrellar y con una luna llena, se puede visualizar a estas personas, a estos amantes que escapan y este amante que se llevó hasta Nokia y el Nokia se quedó ahí plantado desde el altar. El tema principal tratado, pueden colocar ahí bodas de sangre y colocar un poquito de conocimiento, ahí en su cuaderno. Bodas de sangre, el tema principal tratado en el drama, en este caso la tragedia, de la vida y la muerte. La vida es para el amor y como hay confusión lleva a la muerte. Lo mismo que pasó con la tarea que les dejé de Romulo y Julieta en el intervalo viernes. En la segunda nota de la tragedia, porque vimos la primera tragedia de Leo, acuérdense que son notas acumulativas que se van a poner bien con esta muerte. Pero de un modo arcano y ancestral, porque las figuras, figuras mitos, leyendas y paisajes, introducen al lector en el mundo de sombrías pasiones que derivan en los celos, la persecución y el tráfico final que es la muerte. El amor se destaca como la única fuerza que puede vencerla. ¿Pero qué pasó aquí? Los dos se murieron y ella terminó. ¿Por qué sentimientos de soledad? Porque al final la mamá de esta novia que hizo la expulsó y que fuera a llorar? Donde ella quisiera verla en sobra. Y aquí vamos. Esta historia de Guadalupe Sánchez sucedió en la vida real. Y se llama el crimen de Luján, 1928. En la madrugada de Sevilla, horas antes de que se celebraba la boda, Francisca Cañaba Morales dejó plantado a su novio. Casimiro Pérez Morales y huyó al ojo de una mula con su primo. No era un caballo, era una mula. Pero no era, no era, en este caso, no era un familiar con su primo. Es norteña. Es norteña. Francisco Montes Cañaba. Y ahí está más la tragedia porque era un familiar. Y se ha dado, y ahí estamos hablando de todas las tragedias. ¿Qué pasó con Edipo? Acuérdense que Edipo se casó con su madre y mandó a su padre y su hijo a su hermano. Ya. ¿Por qué nos da esta historia tan trágica? Porque estamos hablando de pequeños. Ya. Edipo era antes. Entonces sucedió en esta, en la vida real, si usted quiere investigar, aparece toda esta historia. A unos ocho kilómetros, esta es una descripción del noticiario donde salió esta muerte. A unos ocho kilómetros Montes cayó muerto a tiros, mientras que a Francisca intentaron estambularla, pudiendo salvarse al simular que estaba muerta. Desde aquel día, la familia ha pensado que Francisca había cometido una ofensa irreparable a toda la población. Porque ella adinerada. Se supone que todo el pueblo la conocía. Era aburrido. Y se casó, o sea, se huyó con su primo y dejó plantado este hombre. Típico de los juicios. Ah, ya. Y además, la película Boda de sangre tiene una película que se llama La Novia, que es un excelente, en este caso, corto cinematográfico, creado en el 2015. Es una película española, editada por Paula Ortiz. El guión es una adaptación libre de la obra Boda de sangre, de Enrico García Norte, que fue nominada a doce premios Goya. Ya. ¿Por qué profesora pensó esto? Porque el libro Boda de sangre tuvo una interdiscursividad. ¿Y qué es lo que era interdiscursividad? Interdiscursividad, relación semiológica entre un texto en interior y en interior. Ya. ¿Cuáles son las otras artes? La película que está siendo un hecho creada. El libro San Juan de la Guada. ¿Lo han oído o no? No. ¿De quién no lo está hablando? Es un libro de chileno que cuenta el trágico asesinato de este hombre, ¿cierto? Que mató a hachazos a su familia. Amén. Y que ha estado... Y después salió mea culpa que después de haber sido doctrinado y enseñado, porque él en este caso era analfabeto, cuando fue enseñado, se dio cuenta del crimen que había hecho. Y ahí tenemos una interdiscursividad, porque para hacer la televisión se hizo una película de San Juan de la Guada, y además está haciendo en la vida real. ¿Cuánto me quiero? No. 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 He venido para que me mate y que me lleven con ellos. Ella no tiene que tapar. Pero no con las manos, con garfios de alambre, con una hoz y con fuerza hasta que se rompan mis huesos. Déjala. Que quiero que sepa que yo soy limpia, que estaré loca. Pero que me vuelva a enterrar sin que ningún hombre se haya mirado en la blancura de mis pechos. Porque yo me fui con el otro. ¿Me fui? Tú también te hubieras ido. Y era una mujer quemada, llena de llamas por dentro y por fuera. Y tu hijo era como un poquito de agua de la que yo esperaba hijos, tierra, salud. Pero el otro era como un río oscuro, lleno de ramos. Que acercaba a mí el rumor de sus juncos y su cantar entre dientes. Y yo corría con tu hijo que era como un niñito de andar. Y que dejó una escarcha sobre mis heridas de pobre mujer marchita. Y muchacha acariciada por el fuego. Yo no quería. Óyelo bien. Yo no quería. Tu hijo era mi fin y yo no lo he engañado. Pero el brazo del otro me arrastró como un golpe de mar. Como la cabeza de un muro. Y me hubiera arrastrado siempre, siempre. Aunque hubiese sido mi hija y todos los hijos de tu hijo viviesen agarrado de los cabellos. Véngate de mí. Aquí estoy. Mira que mi cuello es blando. Te costará menos que se gane a dar bien de tu cuerpo. Pero es sola. Y ahí vamos a hacer entonces en la próxima clase una relación intersexual y también de mi parte del monólogo, cierto, de esta mujer que queda completamente sola con este reato y concierto. ¿Quién es el final de la historia? ¿Ustedes han escuchado también la canción de Maná que se llama en el Muelle de San Blas? No, no.